Esta noche comienza el playing de la NBA, los equipos que entraron de séptimo a décimo en ambas conferencias. Como todos saben, Los Ángeles Lakers se enfrentan a Minnesota Timberwolves. Y en mi opinión, ganarán este partido fácil, ya que el partido es en Los Ángeles. Los Ángeles Lakers evadieron, tuvieron la suerte, la bendición de no tener que enfrentar a los Clippers o a los Warriors en el playing. Entonces enfrentan a unos Minnesota Timberwolves que están sin su centro, Rudy Gobert, que era secreto boxeador, peleador de la UFC, tirándole puño. Bueno, que eso no fue un puño, porque él lo que le hizo fue que lo rozó en el pecho a Kyle Anderson. Si Rudy Gobert hubiera querido darle la cara, a Kyle Anderson lo hubiera hecho. Pero como quiera, tiró lo que se ve como que es un puño y lo suspendieron por un partido y no jugará esta noche frente a los Lakers. A Lebron de nuevo, tiene suerte. ¿Qué sucede? Anthony Towns también parece que le duele una uña o algo y está lesionado. No se sabe si va a jugar y si juega, pues, no está al 100%. Los Lakers deben ganar este partido cómodamente. Davis está jugando a un nivel increíble. Lebron está jugando muy bien también. D'Angelo Russell está jugando súper bien. Tienen excelentes jugadores de rol. Y nada, veremos qué sucede. Pero mi predicción, los Ángeles Lakers ganan esta noche fácil. Y por la noche, cuando se acabe el partido, voy a hacer un video y le voy a dar mi predicción. Si los Lakers ganan hoy, en la primera ronda, enfrentarían a los Memphis Grizzlies de Jean Morant. Ya gatillero Morant. Y veremos qué sucede. Obviamente sabemos que Memphis está sin Steven Adams. Pero como quiera, son un gran equipo. Quedaron segundo. Dylan Brooks, Jaron Jackson, Jean Morant. No, o sea, no es un equipo que uno puede dejar desapercibido. Porque es un equipo bueno. Que ya tuvo experiencia el año pasado en la post-temporada. Le ganaron a Minnesota. Pero nada. Lakers ganan esta noche. Brons Sexual celebren. Pueden hacer su fiesta esta noche. Van a tener una victoria relativamente fácil. Contra unos Timberwolves sin Rudy Gobert. Felicidades.